A ver, no me fío Ya está, ¿serio? Y monedón, sí No, vaya No había visto la trampa No, te caigas Monedas I follow the wind Time to go No me quiero dejar ninguna Por ninguna parte Y esto, ¿por dónde sigue? Por ahí, ¿no? No, no, no ¿Cómo sé yo que no hay más monedas? Un momentito Que no me fío Bueno A la primera Completado Con todas las monedas Empiezo mirando una pared Dos minutos solo No Espero que abajo No quedase Ninguna No Corre, 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 corre No Claro que sí, hombre Y ahora me pone un laberinto Muy bien Muy como negros Qué bien A ver Que aquí alguien No lo ha calculado Del todo Correctamente Espérate Me falta una moneda Por aquí Y Otra por aquí Y no me dejo nada Bueno Bien 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 El mismo en Europa Monedas Monedas Añadas Por aquí Ya está Hola Bien Bien Muchas tan Es 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 Si Y esto para ti Para nada A ver Que me pilla, que me pilla, que me pilla No No me lo puedo creer con trampa aquí Vale, me sirve Y por aquí hay algo más Aparte de la meta Eso de ahí está cerrado Bueno Bien, bien, bien Si haces todos esos tendré que cambiar No sé, no sé, no sé Corre No sé, no sé, no sé No, 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 no. ¿Será esta la buena? No sé, no sé. A ver, a ver, a ver. Por favor. Ten piedad. Vale. Vale. No me la líes ahora, no me la líes ahora, no me la líes ahora, te lo pido. Te lo pido, por favor. Vale. Y ya está, ¿no? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El desafío más difícil. Pero vamos, con diferencia. Es más, te doy like y hasta te pongo en favoritos. Pero lo que has hecho es horrible. Maravilloso y horrible al mismo tiempo. ¡Uf! Lo que ha costado. Protogimos por aquí. Y falta publicar el dominio. ¿Cómo se publica el dominio? Toda la naturaleza. Doí like y Corinna. No. ¿Por qué traje la risa? Lo que ha se preparado. Eh, por favor. Gracias.